¿Qué es el mecanismo de participación ciudadana? ¿Qué es el mecanismo de participación de nuestras fuerzas militares, de nuestra policía, de nuestros organismos de control, de la registraduría que ha hecho una tarea tal cual como lo ordenan nuestra constitución y las leyes y garantizar así al ciudadano el sagrado derecho a participar? ¿El gobernador usted ha dicho que votará siete veces sí? Yo voy a votar sí. ¿Esta consulta reduce la inequidad regional en el país? Todo lo que hagamos para reducir la inequidad intrarregional, extrarregional, que podamos realmente avanzar en consolidarnos como país, bienvenido sea. Entonces, obviamente que las preguntas que se le hacen hoy al pueblo colombiano, cada cual a conciencia, saldrá a votar, otros se abstendrán, otros participarán, pero ese es el país, ese es el mecanismo que está dispuesto en la constitución y es el que tenemos que defender. Todo, todo. En general, pues aquí también tuvimos la oportunidad de estar con todas nuestras fuerzas militares allá en San Jacinto. El presidente tiene la oportunidad de escuchar directamente las inquietudes de todos los estamentos de la comunidad, porque participan campesinos, participan organizaciones sociales, participan negritudes, participan, en fin, todos y cada uno de los diferentes estamentos y de una u otra manera, pues expresan sus inquietudes y el gobierno responde uno a uno a las inquietudes y se toman una serie de decisiones. Entonces, en el caso específico de la costa, obviamente estuvieron todos los temas que nos interesan, como el caso de la salud, de las vías, de las vías terciarias, de los mecanismos de producción para poder lograr mayores ingresos para la gente y en especial el tema de Electricaribe, que fue tocado de una manera clara y exacta y el presidente volvió a reiterar sus inquietudes con respecto a este tema que es álgido, él lo sabe, lo conoce y nos ha llamado y nos ha convocado. Aquí estaremos precisamente el día 22 de octubre, ya estamos organizándonos, seremos sedes de ese encuentro ciudadano y estaremos obviamente brindándole a la gente todas las garantías para que pueda participar.